Buenas tardes, yo también lo hago sentada por los nervios, aunque los rostros me son familiares, a diferencia de otros rostros en las ruedas de prensa, esas que te... Quiero iniciar este compartir agradeciendo, dando gracias a la UIS, dando gracias a la CLAR, dando gracias a la CONFER, Perú, dando gracias a las hermanas salesianas que me han acogido también y esta noche también me vuelven a acoger, voy a estar todavía dos días antes de, por si acaso la UIS requería más tiempo, entonces estaré aquí, ¿no? Bueno, yo creo que la experiencia del sínodo ha sido una experiencia gozosa. Hay cosas que yo no las hubiera hecho así, claro. La cuestión metodológica, yo creo, propia de los varones, que no entraba dentro de nuestros esquemas, pero no todo puede ser perfecto, pero destacar así como aspectos, ustedes saben y conocen, si están acá, conocen de la cercanía y la sencillez del Papa. Y yo creo que los hermanos indígenas, los hermanos y las hermanas, si algo les ha encantado, es esa cercanía y esa sencillez. Es mucho más el día que se reunieron con solamente ellos, con él, ¿no? Porque los otros días, dice que todo era tan rápido, pero ese día que ellos se reunieron, sintieron realmente que el Papa les dio su tiempo, les dio espacio, se sintieron escuchados, ¿no? Y eso es de valorar. La experiencia de encuentro de los círculos menores, del aula sinodal, más allá de la primera impresión que da, sí que es imponente, ¿no? Luego fue así de un ambiente muy cercano, muy dialogante, muy en confianza, de poder expresarnos a nivel grande, pero a nivel pequeño, también aquellas cosas que tú decías, no, algo no está bien aquí, algo. Y entonces, el poder expresar con los pastores, con los hermanos, y que ellos hayan acogido, eso a mí me ha gustado. Bueno, es también por la experiencia de relación que vamos teniendo, ¿no? Ahí en los lugares donde estamos. Y destacar también la experiencia de nuestros pastores, hermanas, líderes, que viven la experiencia de la Amazonía. Es diferente hablar detrás de un escritorio, porque se desconoce realmente, y uno puede entender, ¿no?, de que cómo el corazón se va abriendo, a pesar de que a veces se desconoce, pero se va abriendo a acoger una realidad que no la vivimos. Pero cuando se vive, es diferente, ¿no? Y entonces, eso, todo eso ha estado presente en estos días de encuentro, ¿no? A la vida religiosa se nos define como buscadoras de Dios, y somos buscadoras de Dios. Está en nuestro ADN el buscar a Dios, y la Amazonía es un lugar privilegiado para encontrarlos. Y el sínodo lo que ha hecho es ayudarnos a eso, también, a todos y a todas, ¿no? Porque hablar, inicialmente, sabemos bien que en el instrumento en laboris, la Amazonía como lugar teológico, luego esa expresión no ha pasado, es cierto, no ha pasado explícitamente, pero está en el contenido, está desarrollada la idea de la Amazonía como lugar teológico, como lugar donde Dios se nos manifiesta, Dios nos habla y permite que le escuchemos y que le descubramos día a día, ¿no? Y yo creo que el principio básico es la encarnación, y sigue siendo la encarnación del Hijo de Dios, que tomó carne humana en una cultura como ahora para la Iglesia, porque es lo que ha querido el Papa al convocar un sínodo, reconocer que Jesús también tiene rostro amazónico. Y eso es conmovedor, no sólo a nivel de sensibilidad, sino de compromiso, ¿no? De compromiso. Cuando yo recibí la invitación y empecé a leer el texto y las hermanas que estuvieron ahí, saben que yo trabajé en mi intervención, lo de la humildad y la escucha, y decía, la escucha es una palabra muy repetida, está casi 60 veces. Y ahora una de las palabras que se repite mucho es la conversión, está 40 veces, la conversión. Y sabemos bien, hermanas, ustedes y yo, que tenemos experiencia de vida religiosa, de gobierno, que hay algo que nos cuesta a la vida religiosa, son los cambios. Somos más bien de estructuras fijas. Y sin embargo, el texto del sínodo, en esa ligereza que ha cobrado insistentemente, ¿verdad? La conversión, la conversión, las cuatro conversiones que están ahí contenidas. Y entonces, es un mensaje en ese sentido que se hace universal. Y entonces, es como la Amazonía ha llegado a nuestro corazón, al corazón de Roma, al corazón de las distintas congregaciones que estamos aquí, que viven aquí, que tienen sus casas generales, y por tanto, el gobierno tiene una responsabilidad de hacer que esto se desborde realmente a los otros lugares. Y el desborde solo es posible desde el amor de Dios. O sea, se nos recuerda una y más de una vez que la fuente de todo esto es el amor de Dios, que la opción por el pobre es el amor de Dios. Y es lo que deseamos, ¿no? Que se desborde. Cuando hemos abordado, y como el documento pues está ahí, aborda los signos de vida, los signos de muerte, lo que hace sí, pues para nosotros es darle rostros concretos a los jóvenes, a los migrantes, a las mujeres, a todos los desplazados que van en busca de trabajo. No es que ellos lo quieren, pero tienen que desplazarse obligadamente algunas veces para poder sobrevivir en la Amazonía. Ni siquiera son situaciones dignas de trabajo, pero tienen que desplazarse, tienen que emigrar para, ya digo, para sobrevivir, ¿no? Me gusta, me ha gustado estos días que hemos estado en días intensos también, algunos días más cansados que otros, el que se nos recuerde la importancia en lo que es la conversión, y también un aspecto de la conversión, la espiritualidad de la escucha, ¿no? La espiritualidad de la escucha y el anuncio, porque yo creo que como vida religiosa, también como sociedad civil, pero como vida religiosa femenina, que muchas veces estamos en los lugares donde nadie quiere ir, tenemos realmente que retomar este compromiso. Las hermanas de mi provincia me dicen, bueno, ya tú llegas, el 9 hay una reunión, el 19 hay una reunión, el 21 hay una reunión, el 25, 26 con la CONFER, porque es, dice, pues está fresco y tú estás que desbordas, le digo, pero sí también me asusta. Me asusta lo que, de lo que, uno de lo que yo he podido captar, pero hay otro, también me reconozco con mis limitaciones, entonces yo digo, nos tenemos que juntar, nos tenemos que articular más. Entonces, yo creo que los desafíos, los desafíos que yo siento en este momento, así como, como importante es, una pregunta que me estoy haciendo es, cómo vamos a sostener, a sostener el proceso que hemos iniciado, porque es un proceso, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás en el tema de la Amazonía, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a sostener a nivel local, a nivel más general, a nivel, a corto, mediano y largo plazo? Y eso es algo que tenemos que ir dando respuesta, nos tenemos que ir ayudando, ¿no?, de sostener el proceso. Luego, el revisar nuestra capacidad de escucha, y cuánto estamos decididas a convertir, a seguir convirtiendo nuestro corazón para hacer realidad lo que nos propone el documento. Estoy segura que ya han leído el documento, no en toda su integridad, pero en aquello que nos interesa, ya lo habremos leído más de una vez, ¿no? Entonces, luego es como otro desafío que yo siento es cómo cuidar esa mirada integral y objetiva sobre la realidad de la Amazonía, porque cuando en América Latina irrumpe todo esto de la opción por los pobres, claro, se nos decía, ojo, pero que los pobres no son perfectos. Y esa mirada objetiva siento que en algún momento se pierde con la Amazonía. Y entonces es como tenemos una mirada objetiva frente a realidades de las mismas comunidades amazónicas, líderes amazónicos que se venden, o los compran, como dice un amigo, ¿no? Oye, no es lo mismo que a ti te den un billete de 100 soles a que te den 10 billetes de 10, y entonces el fajo es más grandecito, y entonces les impresiona ver tanto dinero. Y luego la cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener y ayudarnos a sostener y a mantener una mirada crítica y objetiva de la realidad? A mí eso me parece importante porque en nuestra experiencia de iglesia hemos creado dependencias, sí, pero eso no podemos seguir alimentando, ¿no? Y luego para terminar, porque ya se ha parado Patricia, es como articulamos lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo articulamos las diferentes instituciones, personas? Nosotros del Perú creo que somos 20, 21 los que hemos venido, decíamos, hoy nos tenemos que reunir, pero claro, tú ya le preguntas, pero ya yo tengo confirmación esta fecha, confirmación acá, le digo, pues nos tenemos que reunir. Gracias.